...logica, la verdad que Macri a un conjunto de sectores políticos les esquivo, porque realmente no piensa, piensa diametralmente a las posiciones de Macri. O sea, en el caso de las posiciones, Juan, antes de saber si son distintas, hay que discutir primero las posiciones. Yo estoy de acuerdo. Discutamos primero las posiciones, las políticas, las políticas, las políticas, y si son distintas, también, que no se nos hagan espacio político. Yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con las posiciones políticas, porque si hay una diferencia entre algunos de estos sectores que se fueron bajando, como el de Pino, Macri, Das Neves, Solá, que se fueron paulatinamente bajando las candidaturas presidenciales cuando su nombre se comió a la cancha y a los campeones del mundo, la verdad que cuando uno tiene un proyecto mediático, tiene un camino muy corto. Cuando uno tiene un proyecto político de verdad, bueno, puede entrar en contra Clarín, puede entrar en contra Adepa, puede entrar en contra Artechín, puede entrar en contra que sea, y de las posiciones, las comisiones, los principios de uno, es importante sostenerlo. Cuando uno tiene un proyecto solamente cinematográfico o mediático como el de Pino, y bueno, pasan estas cosas. Hoy Pino piensa que este Vila es un revolucionario, que es Joachimil o el Che Guevara, bueno. Pero, man, Juan, ¿cuándo es el camino? ¿Cuándo es el camino, me parece a mí, que es lo que para demás? No es Gioja, no es Infran, que reprime y mata a los menes, estamos como Perón, no es Menem, ¿qué hora va la lista? Perón es Vista, Nueve de la Sota en Córdoba, son todos los votos no calificados para Pino. Pero me parece que... No, 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 no. Porque Pino había dicho que el voto del norte era no calificado, ¿no? No, no dijo eso. Y Pino dijo que iba a gobernar la ciudad con sus 18 comunas, no sé, denle una pastilla a Pino porque son 15 las comunas, digo, no son 18. La verdad yo no le dije, no, digamos, con Pino no sabés que dirigía a unir la zona de trayecto. ¿Cómo te parece que la historia política de este país? Es una baratija esa la que está diciendo, es una mentira. por oponerse al negocio de la realidad pacífica, recibió tiros en las piernas. Escuchame, nadie, 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 nadie hay en este país que tiene la historia y los valores del peronismo más indicados para hablar que Pino Solana. Hay una cosa que, la verdad, una definición de alguien que no me gusta, pero Jorge Asís que dijo que el kirchnerismo ha hecho gorilas a los peronistas. Creo que es una definición de estos tiempos muy buena, porque la verdad ha hecho una combinación con banderas progresistas seguir entregando el patrimonio nacional de una forma bastante alarmante. Pida su política con Mariano Arundo. En se Deus, en se Luzo, con Mariano Arundo. Son amigos con Mariano Arundo. Esta cosa de calificación es la consecuencia de por qué piensa distinto. Hablame una política. No de posicionar unSilo con el otro, pero me parece... O si es un periodista de un periodista de otro... Armando de la política, contámosle el nombre de la política. Pero tengo 100 millones de dólares. Uno es el que venimos debatiendo hace rato, el tema de la policía metropolitana. Ese fue un tratado. Metropolitana fue un listo histórico en la autonomía de la ciudad. Todos los gobiernos, las fuerzas políticas de la ciudad de Buenos Aires, reclamaban tener una policía propuesta. Sí, es cierto. No, 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 no. Hizo una revolución educativa en la ciudad de Buenos Aires. Una revolución, así, como tú lo estoy diciendo, una revolución educativa. Con el inglés de primer grado, con el inglés de primer grado, ¿sabes por qué? Porque el inglés es un herramienta imprescindible para la inserción de nuestros chicos en el mundo moderno. Con la informática, con la conexión internacional a todas las pruebas, la conexión internacional a todas las escuelas, con la entrega de computadoras a todos los chicos, con la entrega de libros a todos los chicos. Es una verdadera revolución en la educación de la ciudad de Buenos Aires. El que no lo quiera ver, que no lo vea, pero hay que decirlo claramente. Si se caen los techos. Hay que decirlo claramente. El señor Firmo, que estuvo sentado acá en esta mesa, y que fue el ministro de educación, ahora, hace frío, hace frío, hace frío. Y va a haber gas, y va a haber calificaciones en todas las escuelas. No hay calificaciones en todas las escuelas. No hay calificaciones en todas las escuelas. Arriban las 740 mil escuelas, que estaban destruidas, destruidas, destruidas. Dejaron las escuelas, el progresismo de la ciudad, dejó el estado de las escuelas de la ciudad en un estado desastroso. Los que venían a defender la educación pública, los que venían a generar mecanismos de que los pobres fueran a su vida social, hicieron todo lo que... Hacieron planes sociales de prevenida, Hacieron mantener a los grandes rehenes de esos planes sociales. Nosotros liberalizamos... 1100 escuelas en todo el país. No, no. Entra en la página, escuelas.org. Sí, pero son esas páginas, Carmen, usted en el DECO, en el DECO, en el DECO, en el DECO, en el DECO. Juan, hablemos de cosas de ella que se pueden tocar. Yo te invito a que vayas a las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires a ver en el estado que están. Y en todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires hay calefacción. Que no había. No había.